Hay tantas cosas que no puedo hacer No puedo, por ejemplo, no ponerle sal a los fideos No puedo hacer la cama cuando me levanto ¿Para qué si después la voy a volver a deshacer cuando entre más tarde? No entiendo, me hace poner un poco existencial Gracias cama me tenías que hacer descansar No puedo volver a ver Titanic de nuevo Ya la vi cuando salió en el cine la pibe Dura como diez horas, no sé, pero ver de nuevo cuando se conocen Ahí en el barco no puedo, sorry ya, pero no puedo Tantas cosas que no puedo No puedo hablar con los perros No puedo, no, no puedo hablar con los perros Sin hablarles como un bobo No sé quién dijo que ese es el idioma para hablarle a un animal No sé quién hay, es eso o le grito Debe pensar que tengo mansa esquizofrenia Y no puedo caminar bajo la lluvia Sin que mis hombros se encojan como un gremlin No entiendo, es agua no más No es ácido, pero no entienden No puedo, no puedo y no puedo tantas cosas No puedo darle un beso de boca a un hombre No, no puedo darle un beso con la boca a un hombre Si ese hombre es mi papá Perdón papá, ese momento muy incómodo Que nos hice pasar en navidad Pero sabes que no puedo dejar De explorar Y ahora exploro un freestyle Terminar esta canción con un freestyle Yo, no lo hice nunca Pero, qué sé yo Y lo que venga en la cabeza Y yo estoy tocando la guitarra Y ustedes No sé si están tocando la guitarra Al otro lado Cuando lo estén escuchando En tiempo y espacio Sería como una... No puedo... No puedo... Ya salió mi tercer libro Sobre cómo dejar las palabras Si quiero me toco el alma Pues la carne está recara Y siempre escucho al corazón Aunque a veces me hable en ruso Sebre aquí Yo bien me enamoré del doctor Piensa que es hipertensión Mmm... No, verdad Piensa que es hipertensión De cuando me secuestraste Y yo justo con esto colmó A veces me pongo yo manti Y el amor después me pasa factura Me quise hacer el brasilero Beleza Y se me cayó el tanguero Lo que me falta escuchar Es lo que me voy a olvidar ¿Cómo? Perdón, no llegué a la orgía Estaba melanco champaigne Perdón, no llegué a la orgía Estaba melanco champaigne Se fue el bonde a la orgía Se fue el bonde a la orgía Y estaba melanco champaigne Estaba melanco champaigne Estaba melanco champaigne Pablo, soy tu suña, Pablito, escúchame, escúchame cómo crees, escúchame, vos tranqui, tranqui con el mundo que te rodea, querido, vos escúchame, yo sé que mi voz capaz no es la, la más dulce, pero, te digo, tranqui, en serio. Si quiero me voy a la china, sin pasar de la esquina, ahora voy a dar todo de mí, sí, en esta siesta, si al final termina este tema, sí, pero me falta limpiar el baño, ay, ya me vi toda la peli, Directed by mi ansiedad. Directed by mi ansiedad, y cada tanto pierdo una vida, solo espero no perder las llaves, otra vez, yo, que antes de nacer, no pagaba alquiler, y si al final se comprobó por la ciencia, esto es último momento, eh, que pedir ayuda no te causa diarrea, me puse unas cumbias bien toxic, de no te vayas nunca, no me dejes, que sin vos no soy nadie, quedaste para siempre, pero funcionan si es de amor propio, perdón, no llegué a la orgía, yo estaba melanco champañe, perdón, perdón, no llegué a la orgía, yo estaba melanco champañe, perdón, que no pida perdón, si estaba melanco champañe, perdón, si estaba melanco champañe, y esta vez la noche se puede cambiar, pañán, ale, pañán, ale, pañán, ale, fui a una ceremonia ayahuasca la semana pasada y muchas cosas pasaron, entonces hice esta canción como para intentar resumir todo lo que fue, la previa, todo ahí, bien, vamos. Fui a una ceremonia de ayahuasca, como recién cuando presenté que dije que fui a una ceremonia ayahuasca, viste, bueno, estaba un poco nervioso, nunca había hecho algo así tan psicodélico, salvo una vez, bueno, que comí comida con faso y la pasé interminablemente mal, no pagaba más, ay, por favor, quien hace comida con faso tan rica, y esperás que me coma un pedacito nomás, dale, no le pongas crema con dulce de leche, chabón, hacelo, seco, bueno, no había hecho otra cosa así tan fuerte, bueno, hongo si he comido, ácido también, éxtasis, merca también, una pasadita alguna vez, heroína cuando fui a Europa, bueno, había hecho varias cosas, es verdad, pero allá, ayahuasca, no me faltaba ese ritual, me dijeron la semana previa, es muy importante, nada de carne, frita, harina, porro, alcohol, era como la dieta del pianista, así igual, prisionero de guerra, como hua, talón, básicamente, si algo te parece muy rico, no lo podés comer, me cagué de hambre, pero lo logré, me dijeron también, intenta no tener sexo, guardar tu energía sexual, tranqui, eso siento que me vengo preparando hace meses, no pasa nada, bien. Llegó el día y fui al lugar, no conocía a nadie, uno meditaba, otra elongaba y tres cogían en una esquina, nos sentamos en un círculo y dieron las instrucciones de cómo iba a ser, no escuché muy bien, la verdad, el trío lo tenía al lado, me pegaban en la rodilla y ahí empezaron a cantar dos canciones al unísono, qué onda, se las sabían todos menos yo, se juntaron a ensayar ayer, compartan la playlist, chicos, qué onda, pasa, y ahí sacaron la ayahuasca en un gran caldo verde y nos fuimos acercando, si tomé, si lo probé, hay cómo explicarte su sabor, voy a intentar. Horrible, una cosa amarga, viste la berenjena que le, o sea, querés sacar, la dejás con agua y sal, le querés sacar el amargor, bueno, el agua, quedate con el agua, tira la licuadora, ponele un jengibre que te olvidaste en la heladera y moves un tupper y, uy, ¿esto? es un roquefort de jengibre que tiralo a la licuadora, dale, ponele una corteza de árbol, un diente de ajo pasado también, dale, y ahí lo endulzás ahí con apio y rúcula salvaje. Oh, un amargo obrero, era chabón, un hipa amazónico con el hivo a 10.000, ¿qué pasó? Impasable, le digo, ¿azúcar? ¿azúquita blanca? ¿me detiene? ¿azúquita? ¿se le puede echar? ¿no? ¿sí? ¿alguien? ¿me contesta? ¿todos cantando? ¿bueno? Bueno, nadie me dio bola, estamos en el baile, vamos a tragar, y ahí ya había tomado, ya no había vuelta atrás, me empecé a preocupar, me acordé de una amiga que me dijo lo que pase, vos confiá, míralo todo con curiosidad. Sí, pero escuché de gente que se cagó encima, digo, no sé si tengo ganas ahora de cagarme acá adelante de 30 extraños, uy, qué curioso, como me arrastro, bueno, ya está, estamos ahí, me eché, que pase lo que tenga que pasar, y ahí empecé a sentir que cambiaba. Empecé a sentir mi cuerpo burbujear, algo estaba por cambiar, iba a pasarla, el efecto subía, 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 y lo que pasó después es que me quedé dormido. Clavé 15 horas al hilo, derechito, me levanté, al día siguiente, me levanto, estaban todos afuera en el patio hablando, habían pasado toda la noche, había uno que dijo, no, no sabés, salió un dragón del fuego y me sacó a, me fui por todas las estrellas y viajamos. Y uno dijo, no, a mí me apareció mi abuelo, que imagínate, no me había hablado nunca, y apareció y nos pusimos a bailar, y bailé con mi abuelo. Otro estaba en la esquina y no hablaba mucho, se nota que había tenido una noche intensa, larguita, tenía una cara, estaba cargando el Windows ahí, procesando data. Bueno chicos, les digo igual yo, también, de todo, o sea, porque me vieron ahí roncando, pero toda la noche soñando, sueños de ayahuasca, inconsciente bien profundo, escúchame, no sabés todo lo, uff, las cosas que viví, viví vidas, de todo, me pasó. ¿Qué, qué soñaste? Ja. Jo. No, es que, eh, ay, no me acuerdo. Es como que si no, no lo notás rápido, se van, eh, como que son, fa, recién lo tenía. Eh, creo que algo, una pileta. Bo. Bebes con celular, si son bebés con celular, divertidos y adorables con su celular. Siete vecinos acomplejados, ponen filtros de abdominales, y como no caminan, gatean con su celular. Oh, bebés con celular, si son bebés con celular. Ay, mira el ojito derecho, se les va para un costadito, porque su cerebro hace puentes, puentes neuronales como puede. Y vos sabés que eso no importa, porque saben hablar en inglés. Very, really good, yeah, babies on the phone, yeah, yeah. Bajan una app, yeah, fan, ¿qué les dice? Cuánta, cuánta fat hay en su mamadera. Mamadera, mamadera en inglés? Mamader. Baby, baby mamader. Baby, 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 mamader, baby, 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 mamader, baby, baby, mamader, 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 mamader. Uy, no importa. Babies on the phone, yeah, yeah. Babies on the phone, yeah, fan. They know how to say red and blue. They know how to say one and two. Porque sabemos todos que hacen mal. Y nos chupa medio huevo y lo usamos igual. ¿Quién no va a venir a parar estos bebés con celular? Esta canción es dedicada a Ricardo, que no está hoy con nosotros, Ricardo. Se quedó en la casa, durmiendo. No le gustan mucho salir, ¿viste? Y, y C. Nunca ve nada en las nubes y es medio forro cuando juega al té. Siempre es muy puntual, pero ¿por qué se apura? Tiene aureola, refea en todas las camisas el laburo. Ricardo, no sabe qué decir del aborto. Y llora con todas, con todas las historias. Y, está tratando de pilotear la pelada hasta los 38. Por lo menos, Ricardo, Ricardo. Ricardo, 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 se compró más de veinte rompecabezas de gato. Le cae mal el melón, consiguió su primer bandalón marrón. Y siempre baila muy bien cuando está en pedo y se suelta. Ricardo, soltate. Ricardo, 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 Ricardo. Esta canción es para vos. Ricardo. Y hablas con su mamá todos los domingos a la misma hora. Y se queda por la ventana viendo a la gente pasar caminando. Y se queda pensando en qué está pensando esa gente. Y si alguien está pensando en lo que yo estoy pensando. Ricardo, Ricardo, te digo que yo estoy pensando en lo que vos estás pensando. Tus cosas como, uy, te comé más mandarinas. Ahora la temporada, después se va. Ay, me tendría que hacer una escapadita a algún lado. Pero es mentira. No le gusta viajar ni salir de su casa. Le miento a tu terapeuta. Pero nunca al carnicero. Y para no hay que a que sus amigos lo bardean. Y no, no es así, Richard, no. No, no es paranoia. Es verdad, te tienen de hijo, Ricardo. No les hagas caso, vos soltate, Ricardo. Ricardo, 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 Ricardo. Ricardo. Esta es la historia de un gaucho. Que nunca usaba su pistola. No porque no la anduviera, eh. A poco porque fuera bueno. Sino que le agarraba un terrible ataque de pánico. Ay, desde que era nene. Le pasaba, se caía. Y no entendía, no entendía a nadie, nada. En 1800, pre-diagnóstico. Imaginate. No le contaba nunca a nadie. Una vuelta. Trató de contarle a su esposo y a su hijo de cinco. Se le cagaron de risa en la cara. Oh, y todo el día lo apuntaban y se reían, y se reían. Se sentía solo. Bueno, me voy a ir a acampar. En ese momento era común que un hombre se vaya al campo a mirar las estrellas y a ver el cielo solo, acampando y excaviando. Como excaviaban, chupaban el fuerte pre-alcoholismo también diagnóstico. No sabés cómo, pura cirracia ahí, como... Bueno, y ahí se fue. Y ahí estuvo. También era como que comías un yuyito ahí, a ver si te pegaba algún honguito. No entendía, era pura experimentación. Era como, como hice un fin de amar del plata, ¿viste? A ver qué onda. Así que ahí estaba. Le había agarrado un algo, se había comido, que le había dado mucha diarrea. Líquida, canilla. Estaba en una, excaviando con una resaca y todo revuelto. Y bueno, un ataque de pánico que le empezó a subir, ¿viste? Y en ese momento dijo, yo sé si es mi semana esta. Y apareció una serpiente, que lo miró con nobleza y dijo, serpiente, quizás a ti te pueda contar mis problemas. Pero la serpiente prefirió saltarle y picarlo, morderlo en la cornea del ojo. Definitivamente no es mi semana, dijo. Y ahí se encontró, con todo el veneno, los hongos, el ataque de pánico, la resaca, la diarrea, la canilla. Y en ese momento, es que todo cambió. Sí, porque el cielo se abrió y lo pudo ver bien a él. Nunca había sido creyente hasta ese momento, pero ahora sí creía. Esta es la historia de un gaucho que encontró el amor en él. Y no, no era Dios, era su caballo. Esta es la historia de un gaucho que se enamoró. Ay, no más de su caballo. Y si estás pensando, no. Te digo ya que no, no se lo cogió. Era otro tipo de amor. Él descubrió el amor. Unos minutos antes de morir de veneno de serpiente. Pero bueno, por lo menos se escurrió el amor. Que preferís que siga años viviendo, pero que nadie lo entienda. O unos minutos en el amor de un caballo. Yo creo que es mejor. O por lo menos no tan mal. Final semi, semi, semi feliz. ¿Sí? No sé. Bueno, y así fue. Gaucho. Hoy estoy tan caliente Y no me lavé bien los dientes Vámonos. Vale. Hoy estoy tan caliente Y no me lavé bien los dientes Dejo atado en la cama A la soledad Salgo peinado a la calle Dispuesto a enamorarme de la primera a la vista Ay, ay, ay Es un taxista Cartel de libre en mi corazón Me lleva a andar por la city Hoy no me sale difícil Me cuenta toda su vida en tres horas El postoperatorio Lo de Bariloche El juicio de su tía Su hijo ahora es una hija Y donde guarda trapito para limpiar el taxi Siempre limpio Y yo lo invito Una porción más De fuga a zeta Una más Un rato más De fuga a fuga Solo no hablemos de política Y estamos bien de diez De fuga a fuga Que hoy estoy tan caliente Y no me lavé bien los dientes Se está despertando en mi cama La soledad Se está despertando en mi cama La soledad Pero todo termina Y me deja en la esquina Y mientras me bajo Me dice Oye, gracias Sabés que la pasé Qué bien, ¿eh? Viste, que te conté Todo lo que me pasó este año Fue fuerte, viste Lo del colon Te conté lo del colon ¿Te acordás? Que te mostré las fotos De mi colon Lo del colon Bueno Pero la verdad que hoy Como que volví a jugar, viste Así que Eso, loco La pasé bien Gracias Son cuatrocientos mil pesos El viaje ¿Cuatrocientos mil pesos? Y sí, querido Fuimos a seis A ver cómo se pegaban los aviones Nos fuimos a Mar del Plata Querías ver Te dije No había lobos marinos Pero quisiste ir, volver O sea Y eso dirige un descuentazo Transferencia, ¿no? Sí Ahí voy Voy a Cuántame un cachito A ver Y me fui corriendo Porque nunca le das a un taxista Tu verdadera dirección Eso me lo enseñó mi mamá Y Always look on the bright side of life Mamá, mamá Ya estoy volviendo corriendo Always look on the bright side of life Mamá, mamá Ya estoy volviendo corriendo Volviendo corriendo a mi corazón No, 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 no Gracias.